hola amigos como están los saluda el coleccionista bueno pues una semana de un poquito de ausencia por cuestiones personales que no se pueden evitar ya estoy aquí de vuelta y quiero hablar de cositas que pasaron en la semana que no pude discutir en su momento y pues bueno vamos a empezar con vamos a hablar de esta ocasión de fotos adicionales ya fotos ya el producto como tal que son adicionales a las fotos de renders que ya vimos no son todos los mismos pero muchos ya están y vamos a discutir de ellos vamos a ver cómo se ven vamos a ver que se aprecia más de ellas a ver qué tal están bueno vamos a empezar por lo que es cartón y un cartón warning si sale algo después todos después más través empezamos con jordak con jordak no tengo ningún problema viene con un accesorio que es una cosa para dejar en el tiempo si no me recuerdo no tengo ningún problema con jordak jordak está fabuloso como siempre está jordak casi siempre está jordak a mí me gusta mucho me gusta mucho esta versión de jordak me gusta bastante la verdad yo no veo ningún problema luego luego muy bien la verdad perdón todas las fotos son de toy habits todas 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 y bueno la verdad repito hay que no hay mucho que discutir nada más quizá pocos accesorios un usuario es lo único que veo mal pero la expresión todo el traje me parece me parece que está fabulosa la figura no tengo queja alguna de jordak me ha parecido bien desde el primer día que lo vi me pareció perfectamente bien vean esta pose que para estar digo no la verdad que no hay nada no creo que no hay nada que achacar la figura está bastante bien honestamente many faces aunque me gusta me gusta la figura me gusta lo que veo lo que me ha llamado la atención es que todas las fotos que ha salido no está en ningún accesorio ni uno solo es una cosa que no me ha gustado es si me gustaría que trajera cuando menos alguna cosilla por ahí no trae nada ni siquiera la pistola entonces si me gustaría que trajera algo la verdad no trae nada está muy pelón sinceramente no pero bueno en la figura como tal luce muy bien luce muy muy bien a que le guste estas estas dimensiones de la cabeza de cubeta que tiene pues va a estar más contento la figura a notar las piernas son distintas estas piezas estas botas altas y no tiene esta equis que se le hacen los muslos a todas las figuras de cartón que es la forma de conocerla la más sencilla pero fuera de eso la figura se ve bastante bien y las fotos ya pueden ver se ve muy bien la figura se ve muy 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 bien la verdad no le veo ningún problema como pueden ver ustedes creo que se ve bastante genial aquí se ven las caras de la cara que trae la normal la cara de monstruo y la cara de como robot no que trae creo que todas cumplen creo que todas están muy bien lo único malo que al parecer no traen a la figura lo cual me extraña pues supone que siempre traen una cosita con menos algo no una cosita por ahí pero éste ni siquiera trajo una cosa al menos hasta ahorita pero si no se ve muy bien ahora creo que se ve bastante bien tenemos una más pero bueno vamos a darle hoy sí este que es el que ha causado más controversia que es este triclops de entrada esta imagen fuera que se quería conocer y por todo el mundo que onda con el ojo porque está viendo así como que está buscando en el techo alguien preguntó por el accesorio el suavizador de rocas y las fotos las fotos de producto ya como tal sinceramente no sé si gusten más o gusten menos o traigan más dudas no sé a mí no me termina de convencer ese visor todavía este ojo de hecho este no sé qué pensar de la verdad no creo que es el a pesar de eso creo que es el ojo vamos a ver último aquí está el último aquí están los tres ojos está este que es el cuadrado creo que es el más decente de todos sinceramente este que es el de arriba y esa boca que tiene sismo de pato en esta boca está muy saltada no me recuerda la boca del pantera no sé no se recuerda el pantera los cómics del pantera el que todo el tiempo saben lecumberri el ojo el trapezoidal bueno se ve mal porque se coge tiempo arriba y por último el ojo que es como una luna no le dejaron espacio en blanco no tiene casi blanco entonces parece el ojo del el ojo del señor burns cuando estaba concibe al bosque lo que les traigo paz creo que era un alien y bueno creo que no le dejaron un espacio y se verá vamos con todos los de grayskull todos los de grayskull empezamos con donatelo donatelo pues a mi parecer sinceramente de la línea de tortugas de grayskull lo menos deseable son las tortugas la verdad me parece que la línea no me parece fea en realidad nada más creo que en lo que han mostrado en tortugas son tortugas con armaduras a ver para mí como que no fue suficiente siento que no se arriesgaron mucho con esa parte e incluso las armaduras bueno pues trae armaduras sí pero por ejemplo esta armadura aunque se ve interesante pues solamente funciona con la cabeza de tortugas esa cabeza que tienen obviamente con dimensiones raras no funciona con otra pero bueno vamos a ver las fotos las fotos obviamente tómenlas como lo que son fotos muy bien tomadas siempre cuando no saca el trasero por delante como un tubat pero fuera de eso son un poquito más la la figura se bien hacer para ser sinceros se ve bien se ve bien bien la figura lo más interesante y a la vez afortunada y desafortunada pues es el casco no en este caso está muy padre no sé si le queda bien otra figura no lo sé auto no lo puedo saber pero bueno se ve muy interesante el tipo de casco se ve bueno obviamente la referencia a una serpiente aquí tenemos otra otra forma de ponerlo con él sin esa parte de arriba con esa capucha no se tiene más la verdad la figura no está tan mal y aquí tenemos otra vez armado con el boss y las flamas y por aquí por último es la menos la menos gracia de todas creo yo tienen el caparazón agarrado como un escudo pero muy abajo entonces un poco raro no repito a mí no me agrada mucho sinceramente vamos ahora con mecanic mecanic es un caso raro la verdad porque sinceramente de no ser por los cuellos y por el mazo queda poco de mecanic en esta figura posiblemente si no le ponen nada de eso ni sabes que es mecanic sin embargo creo que yo que está interesante porque al menos por lo que se puede apreciar creo que toda la armadura se puede quitar y eso lo hace interesante para tus demás personajes y quieres hacer un custom o algo por el estilo creo que valdría la pena esta figura no está mala figura déjenme decirles me parece que está bastante decente incluso bastante decente hay gente que no le va a gustar los cuellos que traen base pero pues al gusto al gusto del cliente creo que pueden servir como una extensión para los demás mecanicidades pero ahorita en este porque vivimos con impresión 3d lo sale sobrando de resto me parece que está bien la figura pues que está bastante decente repito sin el mazo y sin esto posiblemente no sepas que es no y falta que les gusta muy padre por cierto van la parte de atrás repito en cuestión de accesorios sobre esta figura vale la pena vale la pena para que lo tengan ahí y pueden cambiar me parece que esa pechera se puede quitar no estoy muy seguro porque no tengo foto referencia de la parte de atrás sin el escudo pero creo que pues vale la pena vamos ahora con iba a decir rafael vamos con rafael rafael vuelven otra vez a hacer esto que no sé por qué lo hacen ese este accesorio tan gigantesco este en particular y los 6 me parece que están en un tamaño descomunal no eso no me gusta no me gusta mucho la figura de resto sin embargo creo que es una de las figuras que menos me ha gustado de rafael a pesar de que los los grandes no se ven mal sinceramente pero no hace mucho por mí esta figura repito los los 6 pues no pueden hacer gran cosa y la garra hasta que trae el paso que está a un tamaño excesivo creo yo pero bueno la de repito activa no hace mucho por mí sinceramente aquí pues se puede cambiar la garra de mano repito y no pasa nada a menos de esta web me pasa muy floja aquí está un poco más decente pero sigue estando y manteniendo mi opinión de esta figura honestamente ahora vamos con rato los ratos para mí ha sido de lo mejor que han mostrado y vuelvo a decirlo me parece que las figuras de villanos de tortugas de gris con están padrísimos la verdad ahí sí se lucieron y aún sigo sin conseguir yo de mis figuras aún quiero todavía conseguirlas espero poder conseguirlas en un futuro este sobre todo el merman que es el que más trabajo veo que está costando pero espero que salga tarde o temprano vamos a ver las figuras las fotos de producto vean está bien está chulada quiero que vean lo bien que están pintadas y bueno por ejemplo aquí se ve este detallito que se ve aquí los lados que tienen comunes con unos hilos aquí también entiendo que está pintado también porque empecé que da luz pero creo que no pero vean qué bien está la figura en este efecto que tiene de cómo de cómo se sale de la cabeza todo lo demás y todo esto está esta nueva cabeza no los efectos que tiene en fin está padrísimo la figura aquí vamos a ver los efectos que les digo esto aquí como se ve por ejemplo es como se ve rojo y amarillo es para necesitar es pintura se ve muy bien la figura muy 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 bien y tenemos más de rato por dentro pero creo que no de medita la figura la figura de verdad está padrísimo se puede quitar se pone la cabeza corta contigo no sé si sea esto o se mete y se saca no lo sé pero está genial la figura creo que va a estar muy bien en la línea pasamos a más tres veces más entonces ya si hay fotos de roboto el roboto posee roboto que creo que todos querían obtener en en master verse no sé si sea nuevo eterno a menos de nuevo eternia se ve bastante bien el anterior que tuvimos pues era un poco distinto no no acabó no gustando y una figura es que el día de hoy se consiguen muy económicas porque se ha quedado han habido muchos en realidad creo que se han quedado por ahí tiradas una que otra vamos a ver las fotos son fotos que junto con tomás en el sentido comicon de cómo está el roboto más que nada pero bueno es esto fue render nada más de producto pero que hay que decir bueno pues de entrada vemos el detalle que trae la parte del cuerpo pues es más apegado que conocemos no es los engranes todo está traslúcido se ve cómo funciona en fin y los accesorios están bastante decentes tenemos por ejemplo que se ven tenemos humanos tenemos estas cuchillas el gancho este de nasa y está con una pistola no pasa una pistola en la vida pasa una pistola como de un país un este un aerógrafo y aquí vemos un acercamiento de las fotos de las de las armas como pueden ver ustedes se ven muy bien las armas esto es un un visor un este aquí en la boca y tenemos también los accesorios muy bien la verdad vienen con daño y todo pintados decentemente creo yo siguen no hay más que decir de este robot y el link y el link para mí fue de las mejores que se mostraron su único efecto es la cara pero no como muchos lo vieron a muchos les pareció que la cara está fea a mí me gusta la cara solamente no me gusta que tienen una cara bonita y serena la parte serena la que no me gusta y bien debe tener una expresión de más de mala de maleta ya no no consigo otra forma está por ejemplo usted la cara que tiene y no luce mala no luce mala sinceramente igual no sé si si va a ser el producto final o no pero pues la realidad es que creo que si le hace falta un poquitín no de de maldad en el rostro incluso me parece que aquí como se ve está más está distinta está más serena aquí que acá me parece por el ángulo en el que estoy repito no lo sabría pero bueno en realidad este sí me parece que está que está así aquí igual viene mejor el color de la de la figura porque aquí se ve en color carne y aquí no sé si se ha eliminado lo que sea porque está amarillo que está amarillo en cambio como carne y aquí se aprecia lo mismo me imagino que fue de las cosas que mostraron ahí que estuvieron pésimas la verdad en cuanto a calidad mostraron cosas muy incompletas muy muy meta un prototipo entonces aquí por ejemplo vean cómo está pegado esto se ve que lo despegaron y abrió para acá la pierna en fin relajos casa y por último se dio a conocer un render de producto que es de king rando que va a venir para el 2025 tengo entendido que va a ser que no es el rando de revolución sino que va a ser new eternia parece ser si es new eternia se quedan un poquito cortitos la verdad no me hubiera gustado un poquito más de armadura esa media armadura no termina de convencerme nada más porque nada más tiene un peto nada más tiene el peto tiene cobertura en un brazo uno tiene desnudo capa de tela en un cetro un cambio de corona porque tiene esta corona que es la corona del rey y tiene otra que es la que se usa en combate esa que tiene puesta que es como un yelmo y por último un espano todos con tonos con unas piedras incrustadas azules muy bonitas que se repite en espada en protección de hombro en la guarda del brazo y en el cetro y así como tanto en las coronas como en el cinturón que tiene puesto no me no me disgusta no me disgusta el creo que las piernas no están del todo bien me ha gustado que las piernas se vieran más protegidas parece que nada más tiene ahora sí que el pantalón de protección siento como que no se terminó de vestir así lo siento creo que podría venir un poco mejor espero que conserven ese dorado porque luego le ponen este color ese yo le llamo mostaza masterverse está muy feo la verdad está muy gacho me recuerda algo muy agradable y creo que por ahí ahí puede estar también la cosa no la figura no me parece mal del todo me parece que pudieron hacer un poco más la verdad por la figura y repito me hubiera gustado ver más armadura me hubiera gustado ver piernas más protegidas parecía que se levantó de golpe la cama y no tiene protección en las piernas pero bueno eso soy yo y bueno esto viene para 2025 y bueno amigos hasta aquí las fotos que se dieron a conocer durante la semana qué opinan ustedes que les gustó que no les gustó que les pareció sobre todo estos últimos de masterverse a mí me gustó mucho 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 fíjense que me está gustando el mecanica me está convenciendo a pesar que no tengo nada nada absolutamente nada de todos los riesgos a lo mejor aguantar algunas figuras como lo pensé desde un inicio me interesan los villanos nada más y quizá uno corte por ahí el simán el que anda como vagabundo y este mecanica está hoy también interesado pero bueno las que salen que les gustó que vieron que les ha gustado que no les gustó de los comentarios me encantaría escucharlos hasta aquí el vídeo amigos yo espero verles pronto más vídeos pero no sin antes pedirles que por favor se suscriban al canal por favor leen like es importante que leen like si les gusta el vídeo es importante que igual toquen la campanita para que les avise de nuevos vídeos y por favor comenten y compartan todo su cuenta muchísimo para el canal les pido su apoyo y bueno yo les veo por aquí pronto con más vídeos hasta luego amigos y gracias por su tiempo